Hola, buenos días, les habla Cristian desde Corvigrass. Vamos a realizar una obra aquí en Girona, en Tallalá. Como ven es sobre un pavimento ya de hormigón, ¿vale? Simplemente lo que hay que tener aquí al tanto, en cuenta, vaya, es cubrir las regatas con una lona geotestil para acompañar a que haga un buen desagüe. Las regatas ya están hechas por el cliente y lo que haremos será taparlo con la lona geotestil y encima acabaremos con el modelo Corviluxe de 40 milímetros que es la altura del hilo. Gracias y hasta el vídeo final.